¿Te gustaría saber 10 mitos de la nueva actualización de navidad? Pues lo único que tienes que hacer es ver este video hasta el final Porque hoy tenemos chicos y vamos a descubrir muchos secretos de la nueva actualización de navidad Que está a punto de salir Así que les vengo a contar varios spoilers y varias cosas que se saben de navidad Así que dejen su like y comencemos este increíble video ¡Sí! Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo una meta de 1000 likes para el próximo video Chavales, estamos en un nuevo video donde estaremos revelando 10 mitos de la nueva actualización Antes de empezar chicos, ¿qué es un mito? Pues un mito es algo que puede ser posible para la nueva actualización de PKXD Tenemos algunos confirmados y otros que todavía al 100% no lo están Pero sería bastante chido que estuviera en la actualización Y el día de hoy estaremos hablando sobre esto Así que chicos, antes de empezar este video Les doy los dos saludos del día Así que... ¡Wang! Y... ¡Wang! Ahí tienen los dos saludos chicos Si quieren salir saludados en todos los videos del canal Tienen que suscribirse con la campanita activada Ver los videos hasta el final Porque en alguna parte del video diré la palabra secreta Que tienen que ponerla en los comentarios Y tienen que decirme cuál fue la parte que más les gustó del video Así que pues bueno chicos Vamos a ver Vamos a empezar primero con lo que vendría a ser La primera teoría chicos Que es la teoría de los portales Como ya sabemos Miren aquí andamos con el detector Buscando intrusos de PKXD Buscando portalillos Pues bueno Ya tenemos exactamente tres portales nuevos ¿Cuáles son esos tres portales nuevos? Serían este de aquí Y los dos que están por allá ¿Qué tenemos por aquí chicos? Tenemos nada más y nada menos Que esto de aquí Miren chicos Lo que vendría siendo la llamita de hielo Yo lo diría como así Llamita de hielo Nos metemos aquí ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos Calibra? ¿Qué tenemos? Pues tenemos Nada más y nada menos Que... La isla de los poderes Estos secretos Que por cierto chicos Después de este video Tendrán una... Un video de cómo tener estos poderes Totalmente gratis Y también nuevos poderes Que todavía no conocen Así que estaremos viendo Todo eso Pues bueno chicos Tenemos lo que vendría a ser El spoiler De que esto si está confirmado Que vendría a ser el primer mito De el nuevo portal Chicos Como lo vimos aquí Ayer en un video Miren por aquí tenemos el robot Y el robot nos reveló De que literalmente Aquí chicos Con esto Pues lo que vendría a ser El científico Y también Morgana Nos están diciendo De que van a abrir Un nuevo portal ¿Cómo lo van a abrir? Muy fácil chicos Miren ustedes se vienen para acá Y cuando ustedes se vienen para acá Literalmente entran aquí Y leen lo que dice La Morganilla La Morganilla Resumido Porque pues son bastantes mitos Chicos Miren a ver Literalmente si ustedes dicen Por aquí dice Pero entiendo poco Cómo funcionan sus poderes Y por aquí nos dice Que aquí está Estoy intentando abrir un portal Para descubrir más Sobre este tema Eso nos da paso A la nueva actualización De navidad ¿Ustedes ya sabían esto? Claramente lo sabían Porque lo dije en el video De ayer Así que están conectados Eso muy bien Vamos con el segundo Chicos Tenemos un nuevo paquete De navidad Lo que nadie se espera Es que chicos Este al parecer Va a ser Una navidad Muy poco Halloween Esca Un poco tenebrosilla ¿A qué me refiero Con esto chicos? Puede que esta navidad Nos cumplan Lo que vendría a ser El paquete oficial De navidad Del grinch Ustedes saben Quien es el grinch El grinch Es el Pues miren Yo la verdad Que a mi me gusta mucho El grinch Este El grinch Es el bicho verde Que literalmente Es como el que odia La navidad Entonces Se nos haría Un poquito parecido Al personaje de ninda Saben chicos Porque literalmente Ninda Pues es como el personaje Malvado de pkxd Así que literalmente Se nos vendría a ser Pues esto Que vendría a ser El grinch Puede que nos saquen Un paquete de navidad Del grinch Chicos Y que la verdad Me parece Bastante increíble Porque esto Lo estuve viendo Bueno si encuentro La foto Lo vi en una actualización Una ropa de grinch Si la llego a ver Chicos Este se las paso Y si no pues F porque no me acuerdo Exactamente a donde Que paso Tío Como que no estoy sirviendo El crazy room La entrada del crazy room Ocupa un lugar destacado En la isla Junto a la tienda De animales Ah si Ah me estas trolleando Yo pensé que literalmente No servía Pues bueno Vamos con el tercer mito Del día de hoy chicos Y es que tenemos Nuevo trineo Este nuevo trineo Se los iba a decir En el video de ayer Pero por alguna razón Se me olvidó Y es que chicos Con la nueva Con el nuevo portal Que a ver Me dijeron que por la Por la tienda No Espera Pero bueno Pero donde esta A ver Tiene que ser por aqui Entonces Bueno con el nuevo Eh Ah ya lo vi Con el nuevo Este Con el nuevo portal Se viene Un nuevo trineo Chicos Ustedes sabian algo Sobre este nuevo trineo No sabian Pues bueno La palabra secreta Del dia de hoy Va a ser Trineo De chocolate Pues bueno chicos En conclusión Se viene Un nuevo trineo De Pekka XD Y al parecer Este trineito Va a ser De color Verde Con referencia A el Grinch Entonces la verdad Que esto me llama Bastante la atención Esto puede ser Bastante bueno Para navidad chicos Porque tenemos Bastantes cosas Diferentes Al final de todo Lo que a nosotros Nos gusta De las actualizaciones De Pekka Es que las actualizaciones Sean lo mas Diferentes posibles Y lo mas entretenidas Posibles Y bueno Vamos a ver Vamos a seguir Con lo que vendria A ser chicos La nueva armadura De el Grinch Chicos Nada mas Y nada menos Que en Pekka XD La nueva armadura De navidad Del Grinch Que podria estar Impresionante Que tiene referencias A lo que vendria A ser ya Las armaduras Que han salido De navidad Literalmente Estas podrian ser Unas armaduras Pues bastante buenas Osea Podrian tener Destellos Y poderes Literal Con lo que vendria Siendo color verde Me parece Que esto esta Sumamente Increible Y que nos podria Traer Un juego Muy muy buenos A lo que vendria A ser El Pekka XD Ay me caigo Pero weon Ahi esta Lo que pasa Es que la gente Se mete con armaduras Aqui A ver chicos Normalicemos El jugar sin armaduras En el Crazy Room Porque ya el Crazy Room Literal Es facil Para todos Pero si ustedes Lo juegan Con ese monton De armaduras Mira esta Mira pero weon Pero mira ese monton De armaduras Literalmente Si ustedes lo juegan Con ese monton De armaduras Es imposible Jugar el Crazy Room Conmigo Siempre lo he jugado Sin armaduras Nunca me gusto Jugarlo Ni con bugs Ni con todas esas cosas Pues bueno Pasamos al proximo mito Chicos Y es nada mas Y nada menos Que la nueva armadura Tambien De azul neon Pero mira ese guapeton Que guapo Si soy Bueno Le tenemos la armadura De azul neon Chicos Que llevamos dos dias Subiendo videos Sobre esto Pues bueno No se sabe si esta armadura Puede salir en navidad O puede salir Literalmente A finales De esta actualización De anime Sin embargo Si se sabe que Este spoiler Viene Puede ser chicos Que esta actual Esta Pues como lo llamo Esta armadura Salga para lo que vendría A ser navidad Porque No lo se Pero puede que salga Para navidad O sea Puede ser posible Que lo tiren Como algún paquete especial Chicos Porque miren Aqui tenemos Tambien referencias En la tienda De lo que vendría a ser Miren Aqui tenemos Referencias De estos animalitos Que miren Los tenemos aqui Aqui Y tambien Si no estoy mal Va a venir Una mascota De neon azul Que me parece Sumamente Increible Y adicional a eso Chicos Vamos con el proximo Que seria El nuevo sombrero De navidad De 2023 Por eso me puse Este sombrerillo Porque chicos Tenemos el nuevo sombrero De 2023 Que lo estaran regalando Totalmente gratis Esto ya se sabe Pero bueno Esta confirmado Asi que me parece Impresionante Vamos a pasar Chicos Tambien con el proximo Que el proximo Seria nada mas Y nada menos Que las referencias A las actualizaciones Anteriores A que me refiero Con esto Puede chicos Que pongan Un Lo que vendría a ser Un minijuego Porque ya lo esta Haciendo PKXD Vamos a irnos A lo que vendría a ser esto Si ustedes se meten Aqui chicos A lo que vendría a ser Viendo aqui Literalmente Ustedes tienen Cosas de Halloween Y tienen cosas De poderes Diferentes Entonces PKXD Esta literalmente Mezclando Las actualizaciones Asi que seguramente Tendremos un minijuego Referenciado O un mapa Referenciado En las actualizaciones Pasadas de navidad Esto me parece Brutal Me parece increible Adicional a eso Chicos Tenemos Los ultimos dos Que seria Un nuevo minijuego De navidad Que claramente Esto vendrá Para la nueva Actualizacion Porque sera Totalmente Diferente Y tenemos Chicos Tambien Los nuevos Bailes De navidad Que seran Gratis Estos bailes Chicos Al parecer Tendremos Cuatro bailes Totalmente Gratis Asi que Estoy bastante Pero bastante Emocionado De que esta Actualizacion Comience Cuando comienza Esta actualizacion Yo calculo Que esta actualizacion Va comenzando Maximisimo Va comenzando En unos 10 dias Maximisimo 10 dias Ya esa actualizacion Esta Totalmente Actualizada Sin embargo Creo que tal vez Comienza el proximo Martes Si no estoy mal Odi me habia dicho Que los martes Son los que actualizan Asi que Pues bueno Chicos Estamos ready Para esta nueva Actualizacion Asi que Pues bueno Chicos Sin mas que decirles Vean los videos Que siguen Despues de este Los amo mucho Y felin navidad A todos Hasta la proxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil